Alfredo Adame otra vez en la controversia, porque fíjense que Carlos Trejo asegura que él fue el que le tiró los dientes a Adame en una disputa por declaraciones. Vamos a escucharlo, lo tiene que ver de primera mano. Carlos Trejo, tengo una fotografía de Alfredo Adame, chimuelo. ¿Sabes qué pasó ahí? Pregúntale quién le tomó los dientes, para que siga de hablador. Dime quién fue. Servidor. ¿En dónde se pelearon? Eso lo agarramos, ya sabes que no hay día que no llegue ni hora que no se cumpla. Así es que todavía falta mucho por hablar ahí. ¿Y si sigue hablando Adame le va a ir peor o qué? Pues ya sabes, así le vamos a traer a pan y agua. ¡Ay, Dios mío! A pan y agua y les cuento cómo fue. Venía yo para acá, para mi camerino, y me encuentro en el Casa Fantasma. Entonces me dice, mira lo que te tengo. Entonces me enseña esta fotografía que vamos a ver a continuación del señor Alfredo Adame, donde se ve chimuelo. Alfredo Adame se ve chimuelo. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, pues se los tiré yo a Adame. Y le digo, no, no, no. A eso dímelo, entonces sacame mi celular. Y lo grabé. Claro, claro. En la línea telefónica, saludo a Alfredo Adame. Ya fuiste al dentista, Alfredo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? ¿Qué quieres? Todos ahí en el foro. Bueno, pues este, oye, yo creo que el efecto lo hizo con su computadorcita, con lo que hacen las psicofonías y lo que hacen los fantasmas de, ¿cómo se llama? De los panteones y todo, porque pues va a chafar. Bueno, ya te mandé yo una foto ahorita en tiempo real. A ver, vamos a verla. Ya te la mandé. Ahí está, ahí estás. Ahí están mis 10 test completos. Pues mira, lo primero que te quiero decir es que, pues este mamarracho ya no sabe cómo echarse los, 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 ¿cómo se dice? Los reflectores. Los reflectores encima o sus cinco minutos de fama, ¿no? Porque, pues bueno, yo se los di cuando lo recibí en el programa las primeras veces hace muchos años y yo se los quité cuando lo metí al bote y cuando lo saqué de la televisión. Entonces yo creo que el mamarracho no entiende. Acuérdate que en tu programa yo le lancé un reto y te lo dije a ti nada más que no le diste seguimiento. Sí. Yo lo reto a tres rounds, un se vale todo. Este, tres, tres, tres rounds de tres minutos, ¿sale? Sí, sí. Este, ok, lo podemos hacer público, de hecho ya una empresa está interesada, lo podemos hacer público. La única condición que yo pongo es que el dinero que se recaude va a dar a una casa de niñas abusadas y abandonadas en Monterrey, Nuevo León. Ok. ¿Vale? Lo hacemos el espectáculo público, tres rounds de tres minutos cada round, se vale todo y el dinero destinado para él y para mí, o sea, si es que lo hace una empresa, ese dinero se va a la beneficencia de una casa de niñas abandonadas y niñas abusadas de todo tipo, sexual, psicólogicamente y todo, en Monterrey, Nuevo León. Ok, yo lo veo esta semana, pero la realidad es que no te pegó. No, hombre, más tarde en acercárseme que en yo ponerle la pata en la jeta y romperle los hícos, hombre. Este cuate tengo 20, bueno, 18 años, la última vez que lo vi estaba yo a 300 metros cuando lo metiera al bote que lo fueron a detener los judiciales, hace 10 años o no sé cuánto lo metía al bote y luego, o seis años o algo así, en la vida lo he tenido y te lo digo, más tardaría en acercárseme a un metro que en yo ponerle la pata en la jeta. Entonces, pues, yo creo que está loquito, ya que no inhale tanto tíner ni se meta tanta mota el drogadicto este porque, porque, pues, de verdad, o sea, lo que dicen son locuras. Lo mismo dijo de David Rojas un día, que en Perizur lo había agarrado de las greñas en la escalera eléctrica y luego de mí también dijo que un día en el estacionamiento de no sé dónde, pues, está loquito, este pobre está afectado. La mota afecta desde la primera vez las neuronas y este lleva años fumando mota, pues, está malito el pobrecito. Ok, Alfredo te va a dar un abrazo. Palabra que le voy a dar seguimiento, ¿eh? Prométeme, prométeme. Te lo prometo, te lo prometo. Que le vas a hacer llegar el reto. Te lo prometo. Ahorita mismo le hablo. ¿Lo prometes? Te lo juro. Tres rounds de tres minutos. Ya vas, ya vas. Un abrazo, querido Alfredo. Saludos. Bye, Alfredo. Y no se metan a las drogas, Michelle y Mónica. No te preocupes, pero lo queremos presenciar. Oye, al rato voy a estar diciendo tonterías como el mamarracho este. Gracias, Adame. Buenas tardes. Ay, Alfredo. Muah. Mónica preciosa. Estaría bueno. Esa pelea estaría buena. Es que ya me lo había dicho, pues, se me había pasado, la verdad. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.